Silvia Ruiz, tiempo. Bueno, lo que veo es que todos los candidatos, los únicos que nos vienen a ofrecer son espejitos de colores, porque no hablan realmente de la participación de los vecinos en las resoluciones necesarias que tenemos. Por lo cual, nosotros lo que decimos que tiene que haber verdaderos mecanismos de participación, funcionarios, nuevamente, con cargos revocables, para que digan realmente qué hicieron en su gestión y no solamente cobrar un gran sueldo y estar sentados en una oficina. Está muy bien el tema de los espacios verdes, estamos de acuerdo, en Almagro faltan, solo tenemos la plaza Almagro, y disculpame, Magro, por lo que te pregunté recién, no lo tenía claro, pero lo que necesitamos realmente nosotros, los vecinos, es que sacar la comuna a la calle, real participación, no desde las oficinas, como digo, decir, sí, necesitamos limpieza, espacios verdes, y bueno, con eso no solucionamos nada. Muchas gracias, candidata. Y es el turno entonces de escuchar.